Hola, ¿cómo están? Anunciaron una suba del 15,53% para los jubilados y pensionados. ¿Cuánto y cuándo les toca cobrar a los pensionados y jubilados? Bueno, aquí te cuento todo con placas y demás bien explicado como a ustedes les gusta. Como te dije, anunciaron un aumento del 15,53% para jubilaciones, pensiones y demás asignaciones, medida la cual es aplicada por la movilidad y que alcanzará a 16 millones de argentinos. Además, se estima que próximamente un 85% de los jubilados y pensionados recibirán un bono mensual de hasta 7 mil pesos por tres meses consecutivos, lo que les permitirá llegar a los 50 mil pesos. Sí, ahora te cuento todo detallado. Dicho refuerzo se cobrará a partir de septiembre y será hasta noviembre, ya que en diciembre se concretará otro aumento por movilidad, según informaron Fernanda Raberta y Sergio Massa. Sí, pero no te preocupes que ahora vamos a ir uno por uno así no te perdés. La ANSES activará a partir del próximo lunes 8 de septiembre el calendario de cobro para los jubilados según la terminación del DNI. Pero mucha atención a este video porque vamos a hablar sobre la tarjeta alimentar para los jubilados y pensionados de la mínima. Comenzaremos con el calendario de pago para las PNC que comenzarán a cobrar el jueves 1 de septiembre los DNIs terminados en 0 y 1. Seguirán el viernes 2 de septiembre los DNIs terminados en 2 y 3 y finalizará el miércoles 7 de septiembre con los DNIs terminados en 8 y 9. Aquí podés pausar el video para saber bien cuál es la fecha que te toca cobrar. Ahora pasaremos al cuánto tienen que cobrar las PNC. Comenzaremos con la pensión no contributiva por invalidez que cobrará con el aumento 30.343 pesos más el bono de 7.000 pesos cobrarán un total de 37.353 pesos. Las PNC por madre de 7 hijos cobrarán 43.353 pesos más el bono de 7.000 pesos llegarán un total de 50.353 pesos. Las PNC por vejez cobrarán un total con el aumento de 30.343 pesos más el bono de 7.000 pesos cobrarán un total de 37.353 pesos y la PUAM con el aumento queda en 34.652 pesos más el bono de 7.000 pesos. Ahora pasamos a los jubilados de la mínima que comenzaremos con el calendario de pago que comenzarán a cobrar el jueves 8 de septiembre los DNIs terminados en 0. Seguirán el viernes 9 de septiembre los DNIs terminados en 1 y finalizarán el miércoles 21 de septiembre los DNIs terminados en 9. Aquí también pueden hacerle pausa al video para poder ver la fecha que le toca. Pero ahora vamos al cuánto van a cobrar en septiembre. Bueno, las jubilaciones se mantendrán en el piso del haber mínimo con este aumento en 43.353 pesos. A esto hay que sumarle el bono de 7.000 pesos y llegarán a un total a cobrar en septiembre de 50.353 pesos. Este bono se va a cobrar durante tres meses. Eso es muy importante que son septiembre, octubre y noviembre y van a ir bajando según sea el caso a que lleguen a dos jubilaciones mínimas. Pero la idea es que ninguna jubilación quede por debajo de los 50.000 pesos. Y con respecto a la tarjeta alimentar, claro que seguimos en la lucha y el pedido para que se incluya en este programa a los jubilados y pensionados. Si estás de acuerdo con nosotros, dejándonos saber, dándole un me gusta a este video y dejando un comentario también haciendo este pedido. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau. Chau.